No vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar las gracias Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído mi alboroso En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser No vale la pena andar por andar No vale la pena andar por andar Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Poquito a poco entendiendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a sentarme con los míos Volveré a compartirme mi alegría Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos Días claros Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos Días claros